Música 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 Como la verdad no hay ni son muchachas pedinetas Música Como la verdad no hay ni son muchachas pedinetas Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella Siendo una bella que está ahí en el pueblo Siendo una bella que está ahí en el pueblo Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo un pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay Siendo una bella que está ahí en el pueblo de Pijay